De como allá, de como allá sale Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un ramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje novia como el del platanal Tira, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, venga, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, venga, pedí, mi mano viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti, ver pico, el nido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Pororoy, pororoy, pororoy Viene, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene Viene, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene Vamos a bailar un palo, pa' que me quieras por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene Pa' que me quieras, ay, viene, pedí, mi mano viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!